Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en el estadio Campolo Alcalde, donde en estos momentos una gran cantidad de personas, tanto de a pie como automóvil, están para recibir la vacuna contra el COVID-19 en la tercera fecha del vacunatón. Este vacunatón inició el día de hoy a las siete de la mañana y terminará el día de mañana a las siete de la noche. Cabe resaltar de que son veintidós establecimientos que están disponibles para que las personas puedan recibir la vacuna contra el COVID-19. Para ser más específicos, la cola aquí como pueden ver en imágenes, doblega lo que es el estadio Campolo Alcalde y también en los automóviles. Vamos a mostrar porque la cola más grande es en automóviles que llega hacia la avenida La Marina. Hemos conversado con algunas personas fuera de cámaras y nos mencionan desde que las once de la mañana están aquí esperando la vacuna, pero ante la gran cantidad de personas que se encuentran esperando es por ello de que aún no son atendidos. Como mencionamos, la cola de personas de a pie bordea todo el estadio Campolo y en lo que es automóviles, como puede, hay dos filas, estas dos filas son para las personas que están esperando su vacuna, llega hacia la avenida La Marina. Vamos a mostrarle un poco para que tengan una mejor idea de hacia dónde llega lo que es esta cola para vacunarse, este vacunatón. También es bueno mencionar de que hay lo que es una separación de automóviles por parte de la municipalidad y central de La Perla y ya que hasta cierto punto ingresan los automóviles que se encuentran en esta parte, como mencionamos, los que están en la parte derecha, y vamos a continuar para que ustedes puedan visualizar hacia dónde llegan lo que son estas colas de automóviles para poder recibir la vacuna. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo estamos? Aquí pueden observar de que algunas personas están viendo la transmisión en vivo y están esperando para ser atendidos. Esta es la banda separadora, la cual permite que entren cierta cantidad de autos para que no se genere una aglomeración dentro, ya que aquí también se está llevando a cabo lo que es un evento por parte de la municipalidad. Entonces, para no generar lo que es un caos ni aglomeración de vehículos, hasta cierto número de vehículos se permite que ingresen en estas rejas separadoras y luego continúan con la cola en la parte posterior y llega hacia lo que vendría a ser el cruce con la avenida La Marina y la avenida Haya de la Torre. Esto es por el vacunatón. Si bien es cierto, vienen hasta el día de mañana a las siete de la noche, se hace un llamado también a las personas que tomen sus precauciones, ya que son los mayores de 40 años, ¿sí? Mayores de 40 años y también mayores de 12 años que tengan algún tipo de riesgo, alguna enfermedad, pueden también acercarse a recibir lo que es su vacuna, ya que hay algunas enfermedades destipuladas por el MINSA, las cuales también se pueden, pueden recibir lo que es la vacuna contra el COVID-19. Vemos que toda esta cola es para la vacuna. Como mencionamos, llega hacia la avenida La Marina y en lo que es las personas de a pie doblega el estadio Campolo Alcalde. Esto es hasta el día de mañana el vacunatón, hasta el día de mañana a las siete de la noche. Los anteriores vacunatones han sido un éxito por parte del Ministerio de Salud. Se pudo avanzar mucho en lo que es el número de vacunados y también se espera que este vacunatón no sea la excepción y se pueda contabilizar lo que es un gran número. Aquí se pueden ver cómo ingresan a lo que es esta barra separadora, un número de automóviles para poder proceder a hacer la cola y recibir lo que es la vacuna. Vamos a ubicarnos nuevamente en la parte inicial, en la parte del ingreso, para que también tengan una idea de cómo se viene desarrollando, ya que hay dos formas de vacunarse, como están viendo, una que son las personas de a pie y otras que vienen en automóvil, las que vienen en automóvil son vacunadas en la parte posterior del estadio y las de a pie si ingresan al predio para recibir la vacuna correspondiente. Son veintidós establecimientos los cuales están disponibles para el vacunatón, no todos están disponibles solamente veintidós y inició el día de hoy a las siete de la mañana y termina el día de mañana a las siete de la noche, perdón, el día de mañana, siete de la noche y son personas de cuarenta años a más, también hay personas de doce años que tengan algún tipo de enfermedad o riesgo que ya está estipulada por parte del Ministerio de Salud, el MinSA, pueden recibir la vacuna contra el COVID diecinueve. Vamos a ubicarnos en la parte inicial para que puedan también observar cómo se viene desarrollando lo que es en el tema de la fluencia del ingreso, ya que el día de ayer hubieron algunos disturbios por falta de vacunas, pero se pudo solucionar, vemos de que el día de hoy sí están tomando sus precauciones en el tema de la distribución para que esta vacuna entonces pueda llevar de la mejor manera y la mayor cantidad de personas puedan recibir la vacuna como se viene preparando, ya que esto es para poder evitar lo que es el contagio de la COVID diecinueve. Hemos visto mejorías en el número de fallecidos de manera diaria, ha disminuido de manera considerable y puede ser producto de la vacuna que genera la inmunidad ante esta este virus, esta pandemia que ha generado mucho dolor en la población, no solamente chalacas, sino población mundial, en algunos otros países ya vienen tomando lo que es medidas más flexibles, aquí estamos en camino a ello, algunos establecimientos como los cines, algo que se veía muy lejano, ya volvieron a aperturar, incluso se menciona que quizás podrían ya también aperturar algunos aforos en los estadios, es algo que se ha podido observar en Europa, y si bien es cierto Sudamérica tiende a copiar lo que se hace en Europa, luego se replica aquí en Sudamérica, quizás estamos en camino hacia unas normas mucho más flexibles y también la apertura de algunos establecimientos que estaban cerrados ya más de un año. Vemos que aquí se realiza lo que es la vacuna para las personas que vienen en sus automóviles y las personas que vienen de a pie e ingresan al estadio Campolo, pero sí vemos una gran cantidad de personas, así que si usted piensa recibir lo que es la vacuna el día de hoy o el día de mañana, tome sus precauciones, salga temprano, porque la demanda es mucha. Esta es la situación que se vive en este punto de vacunación, el estadio Campolo, como mencionamos, son veintidós establecimientos los cuales se está realizando lo que es el vacunatón que termina el día de mañana a las siete de la noche, aquí pueden ver lo que es la información que se está brindando, son treinta y seis horas ininterrumpidas, es decir, van a atender toda la noche aquí en este local de vacunación, el estadio Campolo, alcalde, son treinta y seis horas, inicia, inició el día de hoy a las siete de la mañana y termina el día de mañana a las siete de la noche. Si usted piensa recibir su vacuna, tome sus precauciones, vean con anticipación y puede llevarse lo que es la vacuna y poder tener la tranquilidad en casa. También, como mencionamos, es para mayores de cuarenta años y también personas de doce años, además que tengan alguna enfermedad. Volveremos con mucha más información durante los próximos minutos, recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y puedan enterarse de los diversos aconteceres en el primer puerto. También recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao, informó desde el estadio Campolo, local de vacunación para el vacunatón Ismael Cáceres, para Prensa Chalacatal.